Dentro de nuestra acción, ¿cómo va a ser la participación de ARSAT en esta jornada? Bueno, la participación de ARSAT es una de las que estamos haciendo gobernador a toda la provincia y especialmente a Rodolfo por darnos el espacio para estar acá. Nosotros tenemos como valor justamente poder darle valor a la sociedad. Estamos trabajando muy fuerte en las obras que comentó el gobernador y en poder hacerla realidad en el servicio y en poder lograr que la población pueda beneficiarse de esto. Tenemos también otros proyectos que manejamos con nosotros Fibra, que es el satélite que vamos a lanzar en los próximos meses, el primer satélite geoestacionario de telecomunicaciones de la Argentina, más la televisión digital, que es otro punto central en nuestro negocio, que es muy importante para difundir la comunicación en el país de manera gratuita y con alta calidad. Así que, bueno, me parece un lugar muy lindo, Villanagostura, para estar viendo estos temas en conjunto, para compartir y de trabajar en conjunto con Rodolfo y Neutix en esto que creemos que va a revolucionar las comunicaciones en la Argentina.